Bueno, hay un jugador que hasta el momento es resistido por la hinchada, Gabriel Costa, el uruguayo. Muchos nos explican por qué el técnico respalda a este volante que dijeron que era el creativo para Alianza, sin embargo, no está cumpliendo esa función. Y hay una nota con este jugador precisamente realizada por nuestro reportero José Mayuri. Gabriel Costa, el volante aliancista, hace un análisis de lo que hizo Alianza Lima estas dos primeras fechas. Y para él, el equipo se está terminando de armar. Creo que las dos primeras fechas fueron complicadas, el equipo jugó bien, dejó todo, pero no se dio el resultado. Y bueno, vamos a seguir intentando. En lo personal bien, de a poco me estoy con confianza, el equipo se está armando también. La presión está siempre, creo que en la alianza siempre va a estar, en todos los partidos, en partidos amistosos. Y bueno, a eso hay que acostumbrarse. Sí, uno siempre en el fútbol, siempre está acostumbrado a la presión, pero creo que es lindo siempre que uno juegue con presión también. ¡Gracias!